bueno gente novedades para el día de hoy acaba de llegar lo que es la m4a1 y genos lo que es o genos como quieran llamarlo lo que es a free fire y más que nada vamos a ver cómo es el atributo ok ok te da dos puntos de velocidad disparo y te quita un punto lo que es en cartuchos o sea las balas ok interesante como se ve con el personaje ok me sirve cuando el diseño esté en algo gente bueno ahora vamos a tratar de sacarlo ya que tengo 6 vouchers y vamos a ver 6 vouchers o 6 tickets como quieran llamarlo y le damos ahora nada yo creo que nada ok tampoco y peor gente peor puede ser ok una scar no pasa nada tampoco tampoco y creo que da un poco ok ahora canjeamos más tickets bueno gente conseguimos más tickets y vamos a darle 6 más creo que viene gente creo que se viene y y a esta gente de manera gratuita pues bueno gente espero que tengan la misma suerte y no estén gastando demasiado diamante y ahora vamos a ponerlo en el personaje aunque ya reclamamos esto y también eso de acá donde está el personaje y ya está aquí vamos a también se puede mostrar en el lobby interesante se ve se ve bien gente se ve bien ok pues bueno gente de eso más que nada se trata del vídeo espero que tengan suerte no se olviden de suscribirse a mi canal activar la campanita y nos vemos hasta la próxima alamorraa